¡Suscríbete! ¡95 libras para Marías Kachán! Vamos a ver cómo nos va aquí... ¡Eyhkak! ¡Cata la noche! ¡Corre! ¿Quién parece eso? ¡Cata la noche! ¿Quién tenemos por acá, sí señores? Laurita de Arca Box. ¿Dónde está el equipo de Arca Box? Vamos a ver cómo le va Laurita con este peso... ¡85 libras! ¡Eso, verdad! Son 3 estados principales. El juez levanta la mano... ¡Eso, verdad! ¡Eso, verdad! El juez levanta la mano... ¡Eso, verdad! ¡Halfway there! ¡Vamos, Laura! ¡Eso, verdad! ¡Ten segundos! ¡10 segundos va a empezar el receso! ¡10 segundos va a empezar el receso! ¡Receso, receso, receso! ¡Receso, receso, receso! ¡Receso, receso, receso! y arranca y arranca 30 repeticiones para Laura 30 repeticiones para Laura último peso para Laurita 40 repeticiones para Laurita ahí sabemos juez Altizo vamos a ver si la es mejor o vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver de aire de aire niñas intermedio deben de estar calentando niñas intermedio deben de estar calentando vamos a ver 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 ya lanzado voy a ir al piso y mano arriba contando las repeticiones las 30 repeticiones para Maribel vamos Maribel vamos Maribel vamos Maribel 95 libras 95 libras para Maribel mano arriba al chico mano arriba al chico vamos vamos el juez tiene la mano arriba listo para jueciar a Maribel vamos a ver como le va Maribel que dice el juez corre mano arriba 10 segundos que dice el juez corre a ver tiempo muy bien excelente cambio cambios cambio 85 libras para Isabel Isabela 85 libras para Isabela de Valores, Team Valores mano arriba con el cheque y muy salidas el mandamiento hermoso el jueves dice que ok listos, va a ser el cambio hacemos cambios 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6 y arranca Maribel arranca Isabel, vamos Isabel vamos a ver vamos a ver como le va con 95 libras pero si lo hace igual que la anterior lo va a ir muy bien vamos a ver como le va con 95 libras sepulente sepulente change science 30 para Angélica Mano arriba para Angélica Vamos a ver si le dan el check Vamos a ver como le dan a Angélica Un positivo para Angélica Le dan el check Mariana está tranquila para la casa Que hizo muy buen espectáculo 85 liras para Steffi Ya arranca el tiempo Arranca el tiempo 20 para Steffi 30 para Steffi 40 para Steffi Muy bien Le levantaron más la otra manía Vamos a ver si es Grace Le dan el check Bueno, check Excelente 20 segundos para el cambio 10 segundos para el cambio 10 para Estefanía 20 para Estefanía Muy bien ¿Dónde está la bala, Estepi? ¿Dónde está? 40 para Estepi El juez de la rodilla Vamos a ver el juez que le dice Check para Estefanía Muy bien 45 libras Perfecto 10 segundos para el cambio Para el cambio Cambio, cambio, estamos en cambio Vamos, vamos, vamos a hacerle, vamos a trabajar 10 segundos 10 saltos para Para, para Nelly, Nelly, vamos, Nelly Este saltos para Nelly 30 ¿Dónde está la bala, Nelly? ¿Dónde está? Vamos a ver Mano arriba Mano arriba Chávez tiene la mano arriba, Nelly La juez está lista Vamos a ver cómo le va ¿Qué dice la juez? No doble Mano arriba ¿Qué dice la juez? No doble Concéntrate, vamos, aprieta, vas para arriba ¿Dónde está la juez? 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 Vamos a ver, María, 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 como yo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mano arriba con un check, West, mano arriba. Se le va a West, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy relajada, muy relajada. 10.7. Vamos, Cortina, vamos a ver cómo le va a limitar. ¿Dónde está la barra, es limita? 10 revoluciones, 20 revoluciones, 30, vamos, 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 40 revoluciones para ti. Xajaja, vamos, vamos, ¡Mirita! para que está correcto bien mujeres intermedio zona de salida niñas intermedio zona de salida niñas intermedio zona de salida presentarse en zona de salida niñas intermedio vamos por acá Jamie Última de la calentro 95 libras 9 Juez Juez arriba Mano arriba Mano arriba ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el juez? Le va a ir y check Le dio su check el juez Ya fue le dio su check 95 libras para Jamie 10 segundos ¿Qué tenemos por acá? Jamie Vamos a ver las condiciones Mujeres intermedio Deben de estar ya en zona de partida Mujeres intermedio Al otro lado zona de partida Mujeres intermedio Al otro lado en zona de partida Vamos a ver Mano arriba Vamos a ver si le da su check O le da su nombre De nuestra vez 3 check Se le da Se le da Completamente Excelente 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 Tenemos por acá Ay yo la conozco Vamos a ver Vamos 95 libras para abajo Receso Receso Arranca Arranca 10 saltos para hacer 30 30 40 Mujeres intermedio Mujeres intermedio Quiere Mujeres intermedio Mano arriba Vamos con las niñas, vamos con las niñas 10 saltos para Chimney, 20 Dios mío, ¿dónde está la banda de Chimney? 40 para Chimney 40 para Chimney ¿Verdad? Gracias, Bras Listo, listo, listo 95 libras 10 segundos Para Roxana 20 repeticiones para Roxana 40 repeticiones para Roxana ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Quién tenemos por acá? ¿Quién tenemos por acá? ¡Vamos, Francis! ¡Yo y por Francis! ¡Se ve muy pesa! ¡Toe sacks! ¿Dónde está la bala de Francis? ¿Dónde está la bala de Francis? ¡Vale, Franco, que tra! 20 para Santos para Francis ¡Vamos, Rosa! ¡Fuerte, Francis! ¡Fuerte, Francis! 30 para Francis ¡Vamos, Francisco! ¡Conecta! ¡Hasta la bala de Dios! ¡Llevanta la mano su juez! ¡Está lista! ¡Está lista para Francis! ¡Seguro! ¡Más que hagas tu un balón! ¡Fuerte! 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 ¡Medal es un cheque! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Golena! ¡Las hagas de protecciones! 10 para Lorena, 20 para Lorena, 30, 40 para Lorena, mano arriba a Luis, y dame tu indicación, a la mano arriba, que le da su check, toma su check, excelente, muy bien para Lorena, que tenemos por acá, Camila, vamos Camila, Camila, ¡Vamos Camila! Últimos dos participantes, ellas son las que están más arriba de esta lista, tenemos 10 para Camila, 40 para Camila, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos hermanitos! ¡Vamos a ver, mamá arriba, pues! ¡Fuerce! ¡Ya escuché, Camila! ¡Muy bien! ¡Vamos a hablar! ¡Muy fácil para ella! ¡Muy fácil para ella! ¡Muy fácil para ella! ¡Muy fácil para ella! ¡Qué excelente! 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10.